Familia del Dicho, soy Susana Jiménez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Con mucho frío, ¿verdad? Con mucho frío, me estoy aguantando. Y queremos saber qué propósitos tienes para este 2018. Trabajar mucho, pero es que más que propósitos quiero deseos. ¿Sabe a fruta? Hashtag fresa. Eso, muy bien. Creo que decir propósitos como que te obliga a, ¿sabes? Te sientes como presionado si no pasa. Trabajar, salud, cuidarme mucho espiritualmente, emocionalmente. Y en el trabajo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Ya se pasaron? Los hombres. ¡Amas! Me encantaría hacer cine. Estoy yo en novelas, pero me encantaría hacer cine también. O teatro. ¿Qué personaje es el que más te ha gustado? ¿Loco? De amor. Eso. ¿Qué nos visites más en El Dicho? Muchas gracias. Los Dichos en las buenas y en las malas. Siempre te acompaño.